Las expectativas en el día de ayer, luego de que el Partido de la Liberación Dominicana o Rescate RD anunciara a la República Dominicana una rueda de prensa que realizarían para dar a conocer unas informaciones de vital importancia. En el día de ayer, Rescate RD le habló al país en la voz de Miguel Vargas Maldonado, quien es el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano PRD. Miguel Vargas Maldonado le comenzó a destacar las barbaridades que ha hecho el Partido Revolucionario Moderno PRM en el país por la crisis que atraviesa la República Dominicana en los altos precios de los artículos de la canasta básica y una serie de irregularidades y préstamos. Una plataforma especial que utilizó Rescate RD para desacreditar al Partido Revolucionario Moderno como gobierno y decirle al país que este país anda por muy mal camino, vaya la cacofonía, con el mal manejo que le va dando el presidente de la República, Luis Abinader Corona. Luego de que Miguel Vargas Maldonado le hablara al país de todo esto, le comunicó que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, representado en su candidato a la presidencia, Abel Martínez Durán, y el presidente del partido, Danilo Medina Sánchez, conjuntamente con Leonel Fernández, quien es el candidato a la presidencia por el Partido Fuerza del Pueblo, y el mismo Miguel Vargas Maldonado, quien fungió como vocero en ese momento, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano, le comunican al país que la República Dominicana, Alianza, Rescate, RD, irán todos divididos. Están unificados con un objetivo, te diría, ¿cómo que van divididos? Sí, cada quien va por su partido, no hay alianza, el tiempo de las alianzas se acabó. Miguel Vargas Maldonado le comunicó al país que el PRD va a buscar sus votos, y que lo va a buscar hasta debajo de las piedras, el PLD va a hacer lo mismo, va a votar por su candidato Abel Martínez Durán, y que van a buscar los votos hasta debajo de las piedras, lo mismo pasa con la fuerza del pueblo. Todos van a salir a buscar a familiares, amigos relacionados, para que el 19 de mayo voten por el partido que representa a cada uno. La gente comenzó a criticar, que fue lo que anunciaron, porque ya esto lo habían dicho. El objetivo de esto es, según Miguel Vargas Maldonado y los politólogos de la República Dominicana, es que puedan bloquear a Luisa Binader en una primera vuelta. Es buscar los votos que sean necesarios individualmente, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, para evitar que Luisa Binader llegue en una primera vuelta a la presidencia de la República. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, Luis no llega, el que quede en mejor posición, después de Luisa Binader en las elecciones del 19 de mayo, para una segunda vuelta. Entonces, el que quede en esa posición va a ser apoyado por los dos que le siguen. PLD, si en dado caso que fuese, y PRD, o Fuerza del Pueblo, y PRD. O, si queda el PRD, Fuerza del Pueblo, PLD. El que quede en mejor posición va a ser apoyado por todos los partidos que conforman la alianza Rescate-RD en la República Dominicana. Edy Alcántara, en el día de ayer, decía, a través de los medios de comunicación, que luego de esa rueda de prensa, Luisa Binader, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, se beneficiaría luego de la rueda de prensa. No creo que se haya beneficiado. Creo que todo sigue igual. Ahora, lo que tiene que tenerle miedo el PRM es a la alianza Rescate-RD. Que la alianza Rescate-RD va a hacer todo lo que sea necesario. Oiga bien, cada partido independientemente va a hacer todo lo que sea necesario para evitar que Luis Abinader se vaya en una primera vuelta. Van a luchar en el escenario que sea y con las herramientas que sean necesarias para que Luis no se vaya. ¿Qué si pasa con esto? Danilo Medina aclaró algo hace unos días atrás, y nosotros logramos pasar el video a través de este programa, donde el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina Sánchez, decía que no pueden ir a las elecciones con los mismos delegados que fueron a no defender el voto en las elecciones pasadas. Dándole una muestra al país, dándole una muestra al partido, que ellos van ahora preparados para enfrentar lo que sucedió. Que van a poner personal capacitado, no capaz de venderse, como lo que hicieron varios delegados. Que las elecciones del 18 pasado de febrero se vendieron, dejaron lo puesto solo, y el PRM hizo lo que se le pegó la gana. Y yo no diría que hizo el PRM lo que se le pegó la gana, hizo lo que le dejaron abiertamente para que pudiera hacer y conquistar las elecciones municipales y distritales del país. Ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos con esto? Hubo muchas expectativas, se pensaba que iban a hacer cosas diferentes, que hay senadurías que se iban a retirar y se le iba a dar chance a otro, pero como hay asunto ya de cierre para las alianzas, lamentablemente nada de eso se pudo dar en el día de ayer. Lo que sí dice el PLD, Fuerza del Pueblo, y el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, es que el logro más grande de todo eso era juntar a Leónel Fernández y a Danilo Medina. El mensaje era decirle a la población, estos líderes que representan estas dos fuerzas opositoras mayoritaria del país, no están bravos, están contentos. No sé si se hizo un esfuerzo, no sé si ya limaron las asperezas, entre Leónel Fernández y Danilo Medina, pero lograron mandar el mensaje. Hay varias fotografías en las que se observa a un Leónel Fernández y Danilo Medina sonriente, saludándose, abrazándose, y a una misma Margarita Cedeño de Fernández, llegar hasta donde Leónel Fernández, saludarlo con un beso, no como dice la oposición y como dicen varias personas en el país, que Margarita llegó y no saludó a Leónel, eso es mentira. Hay un momento que Margarita, luego de que lo saludó, da la espalda y va a saludar a otra persona, y ahí es que la oposición o otros sectores interesados en hacerle daño a Leónel, cogen esa imagen, y luego de que cogen esa imagen, la divulgan en los medios de comunicación. Sí, Leónel fue saludado por Margarita Cedeño de Fernández, con besos y abrazos. Así fue saludado Leónel por Margarita Cedeño de Fernández, que luego hablan de que Charlie Mariotti estaba bravo. Sí, hay algo que el PLD no pudo evitar en medio de esta conferencia de prensa, y es que Charlie Mariotti pusiera una buena cara o sonriera a los medios de comunicación. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, estaba bravo. ¿Qué pasó? No lo sabemos. En ningún momento Charlie Mariotti prácticamente le sonrió a las cámaras, estuvo callado, con una cara como si se le hubiese muerto alguien, o alguien le había matado a alguien. Charlie Mariotti medio rabioso. Pero fue lo único que se presentó allí. Vamos a esperar a ver cuáles son los resultados, si la alianza RKTRD-República Dominicana logra impedir que para estas elecciones del 19 de mayo, estamos ya a casi dos meses, a mes y medio prácticamente, que Luis Abinader no logre conseguir por segunda vez, en primera vuelta, la presidencia de la República. Hay encuestadoras del país que dicen que aún en un escenario de segunda vuelta, Luis Abinader ganaría las elecciones. Eso lo dicen, la gran mayoría de las encuestas todavía, y posiciona a Luis Abinader en una segunda vuelta con Leónel Fernández, y lo posiciona con Abel Martínez Durán. Ahora vamos a ver cuál es la realidad. Yo no creo en encuestadoras. Reitero esto en cada ocasión que tengo la oportunidad de hablar en los medios de comunicación del país. Y digo que no creo en las encuestadoras, porque las encuestadoras lo que hacen es, como decía alguien, el que me pagó, pues es el que está ahí. No digo que muchas cojan, que otros no cojan, pero cada quien está jalando para su lado. Entonces yo prefiero ver y esperar qué va a pasar el 19 de mayo en las elecciones en la República Dominicana. Pero lo cierto es esto, que el PLD, el rescate RD, la República Dominicana, lo que buscan es la forma de evitar que Luis Abinader Corona se posicione o gane en una primera vuelta. Pero le decía, reiteramos, que las encuestadoras en el país dan a Luis Abinader ganadoras en una segunda vuelta. Ahora vamos a ver qué pasa, cuál es la realidad que se puede presentar el 19 de mayo, porque como decíamos hace apenas unos minutos, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, PRD y Partido Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández van a jugar sus mejores cartas, van a jugarse el todo contra todo para evitar que Luis Abinader pase en una primera vuelta. Y luego entonces se unificarían para evitar que sea presidente de la República Dominicana. Ese fue el mensaje que se mandó en el día de ayer. Le dicen a sus seguidores que busquen los votos hasta debajo de la piedra. Que lleven a votar a sus hermanos, tíos, familia, a todo el mundo, decía Miguel Vargas Maldonado cuando se dirigía a la Nación Dominicana.